Si vives con tu ex y le quieres recuperar, hay una serie de pasos y de cosas que debes saber y seguir. Porque la situación es delicada y como la cagues mucho, puedes perder a tu ex para siempre. Así que si quieres que tu ex vuelva y vivís juntos, sigue todo lo que te digo en este vídeo al pie de la letra. Primero, respeta su espacio. Tu ex te ha dejado o bien no quiere estar contigo, pero seguís compartiendo la misma casa por el motivo que sea. Tienes que respetar el espacio de tu ex, porque si le insistes o le agobias, dado que vivís juntos y actualmente no se puede ir o distanciarse, va a adoptar una actitud muy a la defensiva contigo, incluso agresiva o a veces cruel. ¿Por qué va a ser cruel? Bueno, porque si no pillas la indirecta de que te ha dejado, insistes y le agobias, la única forma que encuentra para alejarte, que no le molestes, es ser cruel. Además de que te ve todos los días y se puede permitir ser desagradable contigo porque no hay consecuencias. Empieza por respetar su espacio, porque si le agobias y le insistes, solo le irritas cara a ti. Haces que no pueda haber comunicación porque solo va a estar irritante contigo. Tu principal objetivo es que deje de tener una actitud irritante para que podáis volver a hablar, conversar, se relaje y se pueda volver a enamorar de ti. Así que lo principal es respetar el espacio, el espacio que necesita para su tranquilidad y sentirse a gusto. Así que jamás le agobies, ni le digas nada de volver, ni le recuerdes que tu ex, vamos, tienes que hacer que se sienta tranquilo y a gusto. Y para conseguirlo, muchas veces simplemente no tienes que molestarle, no tienes que decirle nada. Respeta que te haya dejado, acepta la ruptura y no luches contra la ruptura, al menos frontalmente. Para recuperar a un ex que vive contigo se hace desde la inteligencia, no desde la insistencia. Partamos de la base que no se puede insistir en el amor. Tú no puedes decirle, oye, por favor, ámame, no. O lo siente o no lo siente. Para que lo vuelva a sentir, lo esencial es respetar el espacio para que se dé las circunstancias adecuadas, para que desde esa libertad del espacio que le das, vuelva a sentir amor por ti. Y esto implica número dos. No le digas nada de estar juntos, dormir juntos, etc. Un problema común que me encuentro con los clientes que acuden a mí queriendo recuperar a un ex con quien viven juntos es que tratan de acercarse como si todavía fueran pareja. De a ver si duermen juntos, se acercan a la habitación con los hijos y bueno, a ver si los tres duermen. No hagas eso, o sea, encima en calidad de eunuco, ¿no? Que es un eunuco. Un eunuco es cuando en la Edad Media los que estaban con la princesa o con la reina, que eran sus consejeros, pues les castraban para que no se aparellaran con ella. Tu actitud al querer rozarte con tu ex o dormir es un poco de eunuco. No sirve para nada, solo para demostrar la sumisión que le tienes y lo tanto que te gusta que estás dispuesto a dormir juntos solo para rozarte un poquito porque sientes que así está más cerca. No hagas ese tipo de cosas. No está contigo. Lo que va a hacer que quiera volver a estar contigo es que te valore a ti tu tiempo y tu presencia. Y para que lo valore no lo puede tener cuando quiera. Así que no despías situaciones que no llevan a nada ni hacéis nada. Si dormís juntos y os acostáis, bueno, aceptable, te lo compro. Pero que busques dormir con tu ex simplemente porque a ti te hace feliz, eso no sirve de nada. Solamente le sigue demostrando lo mucho que quieres estar con él o con ella y lo mucho que quieres volver. Debe de respetarte, debe de valorarte. Y estas actitudes de a ver si le rozo, hay que le hago un masaje y mira como me emociono. Como si fueras un adolescente de 12 años que no ha tocado hembra y varón en su vida. No hagáis ese tipo de cosas sumisas. Poned espacio y distancia entre los dos. ¿Sois ex? Muy bien. Pues que lo sea para tanto las buenas como las malas. Y esto también nos lleva al punto número 3. Nunca se puede discutir ni incomodar a tu ex. Recuerda que va a volver contigo cuando se sienta 100% a gusto y cómodo. Y eso implica no volver a discutir bajo ningún concepto. No quiere estar contigo a buenas, imagínate ya a malas. Así que no solo darle su tiempo y su espacio, sino nunca volver a incomodarle. No le hagas preguntas que no le debes de hacer porque ya no eres su pareja. Acepta que te ha dejado y actúa como si te hubiera dejado. No te pongas a discutir por nada ni a incomodarle. Los contactos que tengas con tu ex y cuando le hables deben ser conformes a su comodidad. Si no es momento de hablar, no es momento de hablar. Espera un momento en el que esté más receptivo. No hagas preguntas inadecuadas, no provoques situaciones incómodas. No uses a los hijos en común para acercarte a tu ex descaradamente porque le vas a incomodar. Solo le demuestras que no sabes pasar página, que te tiene ahí cuando quiere. Así que respeta su tiempo, su espacio y nunca jamás discutas ni incomodes. En una ocasión tuvo un cliente que su ex se fue de vacaciones con los hijos y se acopló de mala manera y las vacaciones eran en casa de los padres de ella. Y él ahí se acopló de una forma incómoda. El ex le trataba fatal. No hagáis ese tipo de cosas. Haced siempre que vuestro ex se sienta lo más cómodo posible. Y desgraciadamente muchas veces esto va a depender de que no le molestes y le dejes su espacio. Y dirás, bueno, ¿y así cómo lo recupero? Pues tranquilo que aquí te lo digo. Sigamos con los puntos. Esto es el punto número 4. No te quedes en casa mientras tu ex hace su vida. No te quedes esperando. A veces me vienen clientes que su ex hace su vida. Sale con amigas o amigos, se lo pasa increíble y ellos se quedan en casa aburridos y esperando. Pero cuando salen, su ex se preocupa. Ya no está tranquilo. Efectivamente, eso es lo que tienes que buscar. Quitarle la tranquilidad a tu ex de que te tiene seguro. De que no va a tener nunca ningún tipo de celos porque siempre estás en casa esperando. No. Convierte tu vida en una vida increíble. Lleno de actividades y sociabilidad. Por mucho que te cueste, o lo haces o pierdes tu ex para siempre. No hay opción. Todo en la vida no se puede tener. Te va a tocar, sí o sí, salir de tu zona de confort. En ocasiones tengo clientes que no están dispuestos a hacer nada de su vida. No salen, no hacen amigos, no tienen ningún tipo de actividad. Solo espera suspirando al cielo que su ex vuelva. Eso no va a pasar como no te muevas. Tu ex tiene que tener miedo a perder. Tienes que hacer que sienta celos, que se acuerde de que eres deseable. Dar celos a un ex siempre funciona sin excepción cuando se hace bien. Las personas son territoriales y celosas por naturaleza. Pero no va a tener ningún tipo de celos si no tienes vida. Si siempre te quedas esperando sin hacer nada. Tienes que hacer vida. No te quedes desesperando en casa a tu ex mientras tu ex rehace su vida, se lo pasa bien, va aquí, va allá y tú esperando. No hagas eso porque es lo peor del mundo. Tienes que moverte, hacer vida y hacer muchísima vida social. Recuerda que si quieres recuperar a tu ex si vivís juntos o en cualquier situación, lo puedes lograr si nos contratas como coach porque vemos tu caso de forma totalmente personalizada y te ayudamos a recuperar a tu ex. Puedes contratarnos en verdaderaseduccion.com En el apartado coach, allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Y si quieres que el bono te lo dé yo, una vez pagues el bono mensual, en las instrucciones te explica cómo hacer para que yo te atienda. Bueno, y sigamos. Tienes que empezar a ser independiente y a darle celos. No dependas de tu ex pareja porque ya no es tu pareja. La situación ha cambiado. Es más, es probable que te dejara debido a tu dependencia. Que mientras tu ex en pareja hacía su vida, tú seguías dependiendo demasiado de tu ex. No le hiciste acordar de que te puede perder en cualquier momento. De que hay otras personas que te desean. Y eso debes de recordárselo siempre. Que vea que eres cotizado o cotizada y que otros te desean. Es de las cosas que más hace reaccionar a un ex si vivís juntos. Pero no se trata de ir corriendo y decirle, wow, me vas a perder. No, no. Se trata de hacer tu vida, hacer tus cosas y que tu ex vea por tu actitud. Y lo que publicas en redes sociales de que eres una persona cotizada e independiente. O sea, lo de ser independiente de tu ex es muy importante. Porque cuando vives junto a tu ex y hay mucha dependencia emocional, es normal que al dejarte sigas dependiendo de tu ex y estés al pendiente de tu ex. Pero no estés pendiente de tu ex, sino pendiente de tu propia vida. Porque cuanto más pendiente estés de tu vida y más cosas hagas por cambiarla, más tu ex va a fijarse en ti y a plantearse la duda de que quizás dejarte fue un error. Pero es importantísimo tener esa dependencia y dejar de estar enganchado a lo que hace o no hace jueves. Y eso implica el punto número 5. Que tienes que tener un cambio de físico, de dieta y de estilo de vida. Y esto es muy importante. Para aumentar ese deseo de tu ex hacia ti, que ya te tiene más que visto y te ve todos los días, es que haya un cambio físico. De vestimenta, de físico de gimnasio, dieta, estilo de vida. O sea, que haya un cambio importante en ti, como para que le haga verte y diga, wow, cuánto ha cambiado, cuántas cosas nuevas. Tiene que percibirte como un yo distinto. O sea, tu ex no va a volver a lo mismo porque ya lo ha vivido y sabe que no lo quiere. Pero sí que va a volver a tu nuevo yo si es mucho mejor y evolucionado. Aparte de que el físico siempre es un componente que es importante. No lo es todo, pero importa. Y muchas veces estáis en una relación y os abandonáis y os dejáis físicamente. Sobre todo cuanto más años pasan, más te abandonas físicamente. Y por recordarle cómo era cuando se enamoró de ti, es un punto muy importante. Todo tiene que acompañar. No solo es un cambio mental, también debe ser un cambio físico. Debes cambiar todo para que la percepción de ti sea muy diferente y mejor. Así que acompañar todos estos cambios con un buen cambio físico le da un empujón fenomenal. Así que en vez de quedarte en tu casa esperando, llorando o muerto de ansiedad, aprovecha, ve al gimnasio, libera toda esa ansiedad y haz que al menos esa ansiedad haga algo bueno para ti. Que no sea solo dolor inútil que te crea sufrimiento. Aprovechalo para volcar toda esa energía en un gimnasio y lograr un cambio físico espectacular. Pero, te lo digo en serio, como te quedes en tu casa esperando a ver si vuelve, muerto de ansiedad, que solo piensas qué decir y hacer para que vuelva, no vas a lograr nada. Porque tiene que haber un cambio completo. No solo qué decir y hacer, que te lo digo también en el vídeo, ¿eh? Pero, el cambio de mentalidad y de actitud es lo más importante. No controles a tu ex. Ya no está contigo aunque viváis en la misma casa. Si te pones a controlar lo que hace, lo que no hace, qué dice, solo te vas a morir de ansiedad y vas a sentir tanto dolor que vas a discutir. Porque no te va a gustar lo que hace. Aunque sea salir al parque y comprar un helado, no te va a gustar porque vas a sentir celos. Así que no le controles y céntrate en ti y lo que tú puedes hacer para que vuelva. Ya no es tu pareja. Debes respetarlo. Todo lo que hagas que intente controlar a tu ex va a generarle rechazo, incomodidad y puede incluso actuar de una forma cruel, como hablamos al principio, para alejarte. Porque si ve que diciéndote las cosas claras y que no quiere estar contigo, no funciona, empezará a tener actitudes desagradables. O sea, no le controles. Déjale libre y desde esa libertad volverá. Pero cuanto más intentes controlar a tu ex, más se rebelará contra ti y más lejos te va a creer. Y recuerda que lo principal para que recuperes a tu ex es que fluya la conversación y la comunicación. Y todo lo que te he dicho hasta ahora es para que esto sea posible. Porque tú ex no va a hablar contigo bien, ni va a conectar contigo, si hace dos horas le acabas de reclamar que por qué ha salido. Recuerda, solo desde la libertad vas a hacer que te vuelva mal. Cuando coincidáis, habla y conecta. Eso sí, sin hablar nunca de la relación, ni decirle de volver, ni incomodar, ni molestarlo. O sea, como si fueras su mejor amigo. Tal cual, ni más ni menos. Vas a coincidir con tu ex por casa. Tienes que aprovechar esos momentos para hablar, conversar y conectar como si fueras un amigo. Pero nada más allá, como está, como le ha ido el día, como se siente. Si tú ex estás reacio a hablar, es porque probablemente has cometido los errores de los puntos anteriores. O bien le agobias, o le insistes, o le controlas. Entonces, si tú ex está a malas contigo, no va a hablarte bien. Es normal, porque le incomodas, le generas malas emociones. Así que para que se pueda abrir a ti, tienes primero que corregir todos aquellos errores que le hacen estar distante de ti. Y luego hablar solo con tu ex cuando esté a buenas. Es tu ex, vive contigo. Lo normal es que sea bastante reacio o reacia a hablarte o a que haya comunicación. Así que solo comunícate cuando tu ex esté a buenas contigo. Si ves que empieza a hablarte mal, que te intenta alejar con malas actitudes, deja de hablar. Espera, ya será tu momento de hablar. Solo habla con tu ex cuando esté a buenas contigo y reaccione bien. Muchas veces, esta es una relación, durante años ya hay ciertos piques, rencores... Y cuando te deja tu ex, todavía sigue estando ahí esas emociones. Así que de vez en cuando se le van a escapar. Va a parecer que te tienes cierto rencor o hasta odio. Cuando esas emociones reprimidas se le liberen, no entres al trapo. No participes para que te desprecie. No participes para que haya una confrontación entre ambos. Solamente aléjate. Espérate que se calme y no hay prisa. Otro día hablará bien contigo. Recuerda que solo desde la paciencia infinita se logran resultados inmediatos. Y cuando un ex vive contigo hay que ser paciente. Porque tienes muchas, muchas oportunidades de hablar con tu ex. No es que sea el típico caso de ex donde cada uno vive por su lado. No, no. Vivís juntos. Hay muchas oportunidades para hablar. No te desesperes. Cuando tu ex esté bien contigo, habla. Cuando no, te alejas y esperas. Y habrá otro día o habrá otro momento. Mientras, céntrate en ti, en tu independencia y en hacer tu vida. Hay que cambiar la forma en la que tu ex te ve y te trata. Nunca te quedes o fomentes comportamientos tóxicos. Todos estos sentimientos de odio y rencor que se van a manifestar, tú los tienes que ignorar. Como te he dicho, no entres nunca a fomentar ningún tipo de toxicidad entre tú y tu ex. Lo principal para que recuperes a tu ex es que la relación sane. Así que ante cualquier actitud tóxica, reacciona con indiferencia. Pasando, no entres a discutir. Tu ex te tiene que empezar a ver de otra forma. Y te va a ver de otra forma si no puede discutir contigo. Si no te puede discutir ni reclamar porque no entras, sino que te alejas. Tú simplemente acabarás hablando bien contigo y olvidándose todo el rencor que tiene o que siente por ti. De hecho, seguramente la relación se ha roto. Porque a lo largo del tiempo se establecieron determinados patrones de comportamientos donde tu ex te fue despreciando y no valorándote precisamente porque cuando tenía malas emociones contigo o actuando mal contigo, tú estabas ahí intentando solucionarlo. Pero eso hacía que te cogiera aún más asco o más sol. La forma de corregir esto es que cada vez que haya alguna mala acción por parte de tu ex, te alejes y no des lugar a respuesta. No entres y no fomentes esas actitudes. ¡Aléjate! Y ya hablaréis cuando tu ex se comporte mejor. No le des a tu ex jamás las mismas ventajas, siendo tu ex que cuando era tu ex. Este es otro error muy común que veo cuando tu ex vive contigo. Es que le sigues tratando igual como si fuera tu pareja. Te pide favores y tú se los haces. O te pide dinero y tú se lo das de forma incondicional. No puedes seguir dándole lo mismo dentro de la relación que fuera de la relación. No se trata de que se lo niegues todo, pero tampoco se lo des todo. Déjale ver poco a poco que ya no estar contigo es tanto para lo bueno como para lo malo. No dejes nunca que tu ex abuse o se aproveche de ti con la intención de que así vuelva porque eso no va a pasar. Porque encima tu ex si se acostumbra a eso, te manipula. Vamos, te pide un favor, se lo haces, te lo agradece, tú te sientes feliz, pero pasan dos semanas y no ha cambiado nada. Solo se ha aprovechado de ti. No dejes que tu ex se aproveche de ti. Y para que no se aproveche de ti, no hace falta discutir ni enfrentarte a tu ex. Simplemente no lo permitas. Poco a poco le vas quitando. Mientras haces tu vida, eres independiente y vas hablando con tu ex a buenas. Conversando, conectando, haciendo que te cuente cosas de su día a día. Puede que tú un día vuelva tu ex, hables, oye, ¿qué tal el día? No, ya tengo invencia y te habla mal. Vale, no pasa nada. Sigues haciendo todo lo que te he dicho en este vídeo y al cabo de una semana lo vuelves a intentar. Si le ves un día de buen amor, ¿qué tal? ¿Todo bien hoy? Ah, sí, me ha pasado esto con un compañero. Ah, ¿y qué ha pasado? Y te habla bien. Vale, ahí sí, aprovechas. Se trata de surfear por sus emociones. De demostrarle que no le vas a molestar, de que no le vas a dificultar la vida. Y de cada vez tu vida tiene mucho valor, que otras te desean. Que tienes tu independencia. Hacerle ver simplemente de que te ha perdido, que ya no es tu ex quien te ha dejado, sino que te ha perdido y que tú sigues aportando lo mejor de ti. No en base a hacerle la pelota o hacerle favores a ver si así vuelve. Sino que le ofreces las mejores conversaciones, que se lo pasa genial contigo, pero que tú tienes tu vida y que dejarte tiene consecuencias, que las cosas han cambiado. Nunca dejes que tu ex tenga poder sobre ti. No dejes que abuse ni que crea que te sigue teniendo. Cuanto más miedo a perderle infundas y cuanto mejor te lleves con tu ex, esa es la clave, que te lleves lo mejor posible. Que llega un momento en el que cuando llega a casa está esperando hablar contigo porque se lo pasa bien contigo, se desahoga contigo y a la vez le encanta oírte hablar y las cosas que le cuentes. Quita todo lo negativo, toda la incomodidad y solo haz que haya lo bueno en la relación. Así es como un ex que vive contigo consigues que vuelva a estar a tu lado. Y si quieres seguir todos los pasos para recuperar a tu ex, que sepas que los tienes en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex que puedes encontrar en verdaderaseduccion.com En el apartado audios, allí compra mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Dura 8 horas con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos, pero todo paso a paso. Incluido un capítulo de cómo recuperar a tu ex si vivís juntos. Mucho más ampliado y extendido que en este vídeo, aparte de que las 8 horas te sirven al pie de la letra para este tipo de casos. Y bueno, no olvides también suscribirte porque siempre publico vídeos para ayudarte con tu ex.